La diputada María Isabel González Tobar hizo un enérgico llamado a las autoridades federales y estatales a que a la brevedad se inicie con el proceso de vacunación contra el COVID-19 a los adultos mayores en los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. La legisladora del PRD dijo que no es posible que en el esquema de vacunación que están realizando las autoridades federales no se esté considerando la vacuna en los municipios con mayor contagio por COVID-19 como primera instancia. Si vemos hoy las estadísticas de los casos de COVID nuevamente están a la alza, entonces la zona metropolitana de la capital y el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, que es donde se presenta el mayor número de casos, es precisamente ahí donde deben empezar a vacunar. Destacó que las autoridades federales y del Estado deben atender a los adultos mayores que viven en los municipios con mayor población, ya que son los que se encuentran en mayor riesgo de contagio, por lo que se debe iniciar con la vacunación de manera inmediata. La diputada González Tobar dijo textualmente, nos tocaron en la capital tiempos difíciles de pandemia y se nos juntó con el proceso electoral. Situación por la que se hace el exhorto a los funcionarios estatales y federales a que den una respuesta inmediata y respondan por qué no se está vacunando a los potosinos de la capital y del municipio de Soledad, que son los de mayor población. Están dejando a nuestra capital, a la zona metropolitana y al municipio de Soledad de Graciano Sánchez sin este proceso de vacunación para adultos mayores. Las indicaciones que les ha dado el presidente han sido muy directas, pero yo la verdad desconozco bajo qué esquema se fueron a vacunar a municipios que no tienen tanta incidencia de COVID. Si vemos hoy las estadísticas de los casos de COVID, nuevamente van a la alza. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.